Ese tema, ojitos verdes, de verdad que lo llena uno de recuerdos y de nostalgia, porque era el tema que servía de cortina para el programa de don José Nico Vallejo en la voz de las Américas, Huasquilandia, un programa que él hacía desde las 9 de la mañana hasta las 12, y recorría todo el departamento de Antioquia con la presentación de este programa. Había algo muy curioso, en el municipio donde no lo atendían bien, él vetaba ese municipio, y entonces para las dedicatorias decía, por ejemplo, un saludo muy especial a Libardo Corrales en el municipio ese, que no nos trataron nada bien, y él solicitó el tema de la cuchilla, él hablaba con una voz muy cansada ya, pero fue un ícono de la radio antioqueña y que nos enseñó a escuchar, a disfrutar, a dedicar la música huascarrilera, y un hombre que ha trasegado mucho con esta música es indiscutiblemente Libardo Corrales. Libardo, muy buenas noches, hombre. Bueno, muy buenas noches para usted, Hernán, lo mismo que para todos los televidentes, un saludo bien especial, y de verdad que hemos trajinado ya en este género de música, no solamente en la música de carrilera, sino en la música popular, en la música parrandera, en la música tropical, en todos estos géneros hemos caminado yo hace muchos años. Libardo, hablemos de las Alondras. ¿Qué viene para las Alondras en este 2021? ¿Qué están proyectando? ¿Cómo le van a dar a ustedes apertura a la apertura que se avecina? Bueno, tenemos que estar preparados para eso precisamente, Euskiano, porque no nos podemos quedar quietos, no nos podemos quedar sentados, a pesar de que la situación no está fácil, está muy difícil, sobre todo para el gremio de los artistas, muy duro, muy difícil, no hay eventos, pero tenemos que seguir, no podemos parar. Por eso precisamente estamos hoy acá en la viejoteca, y hoy precisamente nos desplazamos a un municipio cercano a San Jerónimo, porque vamos a hacer el nuevo video de las Alondras, y vamos a hacer otros seis videos de aquí a mañana, si Dios quiere, con música carrilera, unos temas que vienen ya de música carrilera. Deme el título del nuevo tema. Bueno, el nuevo tema va a ser una sorpresa, todavía no se lo voy a decir. Señoras y señores, les voy a contar algo. No se acuerdan del título, entonces esto me recuerda de aquella época que hablábamos del almacén El Mío, del almacén La Vía, y había un almacén que se llamaba El Almacén Sin Nombre. Bueno, más o menos así. Le cuento que es una canción nuevecita, apenas la hicimos, la semana pasada grabamos esta canción con las Alondras. ¿Composición de quién? De Overbásquez, es una canción diferente a lo que vienen haciendo las Alondras, es un tema, digamos, es una cumbia, un tecno, cumbia, un tema diferente, es un tema diferente. Una pipiripao, más o menos. Más o menos, por ese género, por ese género viene la canción, y yo sé que a la gente le va a gustar mucho este estilo. Cielo Quintero nos va a dar, aparte de sus buenas noches, nos va a dar las redes sociales y los números telefónicos. Bueno, muy buenas noches para todos, de verdad que un saludo súper especial para ti, Hernán Darío, para todos los televidentes. Y bueno, encantada a las Alondras de estar compartiendo esta noche con ustedes, las Alondras con nuestro marco musical, los hermanos Corrales. Bueno, yo quiero contarles que ya, bueno, ya don Libardo nos contó que, les contó que venimos con producción nueva, es una cumbia muy bonita, composición de Overbásquez, esperamos que ustedes se la disfruten tanto como nosotros nos la gozamos. Y les voy a regular las redes sociales, por supuesto, de las Alondras, nos encuentran en todas las redes, en Instagram como arrobalasalondrasoficial, también está nuestro canal de YouTube, ahí estamos como las Alondras de Colombia, los invito para que vayan, se suscriban en nuestro canal y bueno, dejen también sus comentarios. También estamos en Facebook como las Alondras, así que nos pueden encontrar en todas las redes sociales y además también escuchar toda nuestra música en todas las plataformas digitales.